La policía suspendió las labores de recuperación desde el fondo del mar de un vehículo en el que se presume se transportaba a una pareja de turistas estadounidenses que se habría accidentado en la autopista de las Américas. Rentería Montero nos dice que entre los moradores de la zona donde ocurrió el siniestro vial se tejen varias hipótesis. Veamos. Los esfuerzos por enganchar el automóvil accidentado al cable de una grúa resultaron infructuosos. El vehículo marca aquí a Río en el que viajaba la pareja de turistas está en las profundidades del mar Caribe a la altura del kilómetro 19 de la autopista de las Américas. Dicen que puede ser que ella haya perdido el control en el carro y se haya tirado o haya sido que la hayan secuestrado y la hayan tirado ahí. Hay varias versiones que dicen los vecinos. La gente habla, sabe que no se puede estar hablando, ¿entiendes? Un día que apareció una mujer ahí, no sé, más, la llevaron a Darío, a Según. Lo cierto es que en el lugar donde sucedió el siniestro vial no se observaron árboles quebrados como resultado del hecho. El hombre lo hallaron muerto por allá, en la ciudad, y la mujer ahí. A mí sabe cómo fue que se hizo ese accidente. La pareja Portia Ravener y Orlando Moore se dirigían al aeropuerto de las Américas en la madrugada del pasado 27 de marzo y se presume que pudo haber sufrido un accidente sin descartar cualquier otra posibilidad. Porque eso trataría de evitar a que cuando haya cualquier choque los carros caigan al mar. Yo he visto muchos accidentes que han pasado, es necesario, y aparte por los niños que es un peligro. Se está a la espera de que los familiares de ambos extranjeros ayuden a identificar las víctimas. Se informó que las labores de rescate del vehículo serán retomadas este viernes en horas de la mañana. Reintería Montero, CDN.